Música Pero con la vallucha es piscina con callejón señor O con la vallucha yo soy en esta hora Recibe toda la obra y toda la gloria Muchas gracias Recibelo padre Gracias padre Gracias Cristo Gracias Espíritu Por haberme ayudado Por haberme perdonado Por haberme perdonado Gracias Cristo Gracias Señor Aleluya Con la vallucha yo soy en esta hora A contarle con dos cuentas Con la vallucha yo soy en esta hora Gracias 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 Por haberme perdonado Por haberme perdonado Por haberme perdonado Gracias Gracias Señor Música 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 Música